Un momento de descanso es el que está tomando la escuela Top Brother de Jiu-Jitsu en la capital chiapaneca. Toda vez que dada a conocer el periodo de cuarentena, la institución bajo la dirección del profesor Emilio Gómez Zambrano le permitió a sus estudiantes darse un respiro de tan apretada agenda de entrenamientos. A diferencia de otras escuelas y clubes en donde realizaron planes alternativos de entrenamiento, ahora mismo Top Brother no dejó nada a sus practicantes buscando con ello la recuperación de sus atletas luego de algunas dolencias y lesiones obtenidas precisamente por torneos o entrenamientos realizados. En el caso del tema competitivo, Gómez Zambrano sí consideró que se mermó la actividad de sus alumnos, pues tenían un par de compromisos por cumplir un nacional y un Open en Coatzacoalcos, Veracruz. Aunque de igual forma, el entrenador chiapaneco mencionó que los trabajos continúan principalmente con atletas de categorías menores. Esto para que el fogueo no se pierda. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Luego del gran éxito obtenido por el Master Coach Capacitación y Especialización de Fútbol Formativo Profesional, organizado por la Universidad Pablo Guardado Chávez y en donde el técnico mexicano Omar Hernández brindó parte de sus conocimientos, una nueva fecha estaba por agendarse, pero con el tema de la contingencia sanitaria. Ahora deberán esperar para tales trabajos. A finales del mes de febrero pasado, el entrenador con experiencia en el extranjero se mostró satisfecho por la gran asistencia que recibió, por lo que no dudó de que forma inmediata se pensara en continuar la capacitación a técnicos locales. En ese tenor, a finales del mes de abril, era una de las fechas tentativas para que Omar Hernández estuviera de vuelta en Chiapas. Sin embargo, la cuarentena se lo ha impedido. Sobre lo que en su momento encontró el técnico durante el evento, reconoció que la sed que muestran los profesores chiapanecos resulta muy atractivo, porque difícilmente se ve, y en dicha profesión buscar la actualización constante es primordial. Recordando que los trabajos que se realizan no son las verdades absolutas, pero sí un sistema que les permita apoyarse para tener mejores resultados, Omar Hernández espera que pronto pueda estar en Chiapas y así brindar su granito de arena hacia los entrenadores chiapanecos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El 2020 mostraba un buen camino para el deporte de los remates y bloqueos dentro de la Liga Municipal Alfredo Villa Martínez, ya que el actual campeonato, suspendido por la contingencia, aumentó el número de equipos participantes y, además, la calidad vista también fue mayor. José Dilberto Sarmiento Capito, vía telefónica, comentó para Cuarto Poder la situación por la que atraviesa el torneo Hugo Herrera y Herrera, mismo que espera ahora el anuncio de las autoridades para saber cómo proceder. A nivel nacional, los equipos chiapanecos tenían ya contemplado viajar a diversos estados del país y así participar en campeonatos de diversas categorías, pero todo se quedó en el intento ya que dichas competencias fueron suspendidas. Ahora mismo, los integrantes de algunos equipos pertenecientes a la Liga OMA mantienen comunicación vía redes sociales, realizando retos, entre ellos esto con la finalidad de mantenerse activos en este deporte. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. A fin de mantenerse en un buen nivel competitivo, el ajedrecista chiapaneco Abel Justo Dávalos Prieto se ha mantenido en actividad dentro del deporte ciencia, tomando parte ya en dos campeonatos de clase nacional efectuados a través de plataformas digitales. En una importante iniciativa para mantener en forma a los competidores, la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez lanzó en días pasados circuitos en línea, el primero denominado circuito peón, el segundo bajo el título circuito caballo y uno más llamado circuito alfil. Dávalos Prieto, atleta del club Carlos Torre, tomó parte en los dos primeros, obteniendo buenos resultados, logrando colocarse incluso en el top 10 nacional en el torneo circuito caballo, donde obtuvo la séptima posición con siete puntos, quedándose solo a dos victorias de distancia del campeón del certamen Javier Benítez. En su otra participación, el ajedrecista Chapanico se clasificó en el puesto número 30 general con un registro de 5.5 puntos, un resultado notable, tomando en cuenta que tomaron parte 150 jugadores de todo el país. Vale la pena recordar que semanas atrás el propio Abel Dávalos estuvo en la ciudad de Toluca para tomar parte en el primer torneo FIDE del Estado de México, lo que también representó un buen fogueo ante atletas del tablero de alto nivel de otras partes del país, quedando cuarto lugar en la categoría de rating de 2.200 o menor. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Resguardado en casa y a la espera de que la situación mejore para poder volver a la pista, Juan Antonio Reyes Casab, piloto chiapaneco profesional del campeonato Mikel Strokes, mantiene expectativas altas de cara a su tercer año en el serial de automovilismo. El joven de 18 años, radicado desde muy pequeño en Cancún, Quintana Roo, pero chiapaneco de nacimiento, protagonizó el momento más vibrante para el deporte motor chiapaneco en 2019, cuando se quedó con la bandera cuadros en la fecha NASCAR efectuada hace casi un año en el superóvalo chiapas. Pero hoy la adrenalina y velocidad están contenidas, pues tanto él como los demás pilotos de la categoría viven tiempos de incertidumbre. La temporada 2020 debió arrancar hace una semana con la primera fecha en Querétaro, la cual fue pospuesta hasta nuevo aviso. Por ahora, Juan Antonio aporta su granito de arena haciendo un llamado a los fanáticos del deporte motor para seguir las recomendaciones de las autoridades. Estamos esperando con ansia seguir con las carreras, pero ahora la única carrera que importa es contra el coronavirus y la única manera de ganarla es quedándose en casa, destacó Juan Antonio a través de sus redes sociales. En entrevista telefónica para Cuarto Poder, el también ex campeón de FIA México, Reto Telmex 2017, recordó el triunfo obtenido en mayo de 2019 en Chiapas, a la espera de obtener nuevos logros en este 2020, en el que aseguró peleará por el campeonato absoluto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Mientras que el torneo claustro 2020 continúa en pausa, la directiva de la Ascenso MX continúa haciendo los correspondientes balances numéricos en diferentes rubros, siendo uno de los más elementales el de la regla del menor que obliga a todos los clubes a dar al menos 611 minutos de juego para los jóvenes talentos. Al momento de los 12 equipos participantes, el Tampico Madero es el club líder de rubro con 1067.5 minutos sumados, utilizando a seis diferentes menores. En contraste, son siete los clubes que aún adeudan tiempo en cancha para sus jugadores menores, entre ellos Cafetaleros de Chiapas, que al momento ha logrado sumar 481.5 minutos, quedando pendientes por completar 129.5, lo que se traduciría en darles al menos medio tiempo de juego en cancha a jóvenes en cada uno de los últimos tres partidos del torneo. En el desglose de participación, el menor que más minutos ha aportado a Cafetaleros de Chiapas es el atacante Yori Celaya, con un aporte de 264.5 minutos en seis partidos, además de un gol anotado. Si bien hay que tomar en cuenta que al contarle con 21 años y 10 meses de edad, solo se le contabiliza el 50% del tiempo en cancha, por lo que en total, en realidad, ha jugado 529 minutos en la actual temporada. El segundo lugar con más minutos para menores en Cafetaleros es el ex Chivas Leopoldo Cortés, con 172 minutos sumados en dos partidos. Y el tercero es el jugador surgido del Toluca, Eduardo García, con 45 minutos disputados. A reunirse la temporada, el entrenador de los Cafetaleros, Leonardo Casanova deberá aplicar de la mejor forma posible su estrategia para poder cubrir la regla del menor sin debilitar su once titular. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.